¿Estás buscando un monitor profesional a la altura de tu creatividad? Pues quédate con nosotros porque tenemos un LG que es canelita en rama. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Despedimos el año con un vídeo que cumple con prácticamente todo lo que más nos gusta incluir en un vídeo, pero todo concentrado en uno solo y es que empezamos a andar dura por una marca que hasta ahora hemos tocado más bien poquito y analizamos un monitor OLED de calidad profesional con unas especificaciones simplemente brutales. Hablamos del LG Ultra Fine OLED 32EP950, un monitor con un panel brutal específico, o mejor dicho, que cumple con los requisitos que los diseñadores o profesionales del color de más alto standing necesitan para trabajar con total precisión y nos ofrece una visualización del contenido que no habíamos conseguido disfrutar hasta el momento. Como decíamos, el monitor se nos presenta como una auténtica bestia diseñado para cumplir con las exigencias de los usuarios profesionales con las exigencias más elevadas gracias a la implementación de un panel OLED con píxeles autoluminescentes que nos ofrecerán el negro más puro visto hasta la fecha con una amplísima reproducción cromática y una precisión inigualable. Como de costumbre comenzamos por las especificaciones técnicas del panel. Este LG Ultra Fine OLED 32EP950 es un monitor de 31,5 pulgadas dotado de un panel OLED con resolución Ultra HD a 60 Hz, ratio de aspecto 16 novenos y un brillo máximo de 540 nits con un milisegundo grey to grey y color de 10 bits, implementando como hemos dicho los píxeles autoluminescentes que proporcionan una visualización de la imagen increíblemente precisa. Gracias a esto la atenuación de píxeles se ajusta en cada píxel individualmente para expresar el contraste perfecto alcanzando una relación de contraste de un millón a uno con la que todos los colores e imágenes se pueden representar con total precisión consiguiendo una cobertura del 99% en espectro DCI-P3 y en 99% el espectro Adobe RGB con lo cual es simple y llanamente idóneo para cualquier trabajo en la que la precisión a la hora de la reproducción cromática o de los colores sea un requisito indispensable para permitirnos trabajar de la forma más adecuada a las exigencias de la labor que estemos realizando. En lo referente a los diferentes modos o certificaciones HDR encontramos HDR10 con display HDR400 True Black y tecnología Dynamic Action Sync para ofrecer una imagen sin igual. En la parte de conectividad encontramos un HDMI 2.0, dos DisplayPort 2.2, un USB-C HDCP 2.2 con potencia de carga 90x y tres puertos USB 3.0. La traducción de todas estas especificaciones junto con una calibración que nos llega de fábrica simple y llanamente impecable es totalmente impecable y no vamos a necesitar calibrar el monitor con un calibrador externo ni con ningún otro tipo de aplicación, es básicamente una reproducción de colores a nivel profesional es decir, estamos ante una reproducción de colores profesional que no hemos visto hasta ahora prácticamente ninguno de los monitores que hemos tocado aquí para poder trabajar con esa colorimetría, con ese tratamiento del color de una forma totalmente precisa y que esté a la altura del contenido o de las imágenes que estemos realizando ya que volvemos a matizar que es un tratamiento del color profesional. Además de las bondades del OLED o de lo que por sí suele ofrecer el OLED, LG ha ido un paso más allá a la hora de tratar la retroiluminación del panel implementando un brillo extraordinariamente uniforme en todos y cada uno de los píxeles, píxel a píxel para conseguir que el uso del mismo, que la experiencia de uso del monitor o del panel sea simplemente impecable con un tratamiento de los colores y sobre todo de los negros que es lo que nos ofrece un mayor contraste y por tanto una mayor definición del resto de los colores simplemente brutal. De todo esto y del precio del monitor, que no es precisamente asequible, se desprende, aunque LG no lo diga de forma específica, que es un monitor dedicado a un nivel profesional, ya que estamos hablando de que es un monitor que ronda los 3.000 euros y de ahí que enfoquemos precisamente o maticemos con tanta vehemencia que se trata de un monitor para un uso profesional y no solo para uso profesional sino para aquellas profesiones que requieren un tratamiento milimétrico del color como puede ser el diseño gráfico, la creación de contenido a nivel super pro, obviamente, o dibujantes, artistas y este tipo de usos. Además, esto y que la tasa de refresco es de 60 Hz hacen que, a priori, aunque se puede utilizar, no sea un monitor idóneo para gaming puesto que obviamente no tiene la fluidez que puede requerir, que puede ofrecer un panel con 144 Hz, por ejemplo, y que lo haría más idóneo para el gaming por la fluidez y no es necesario un tratamiento del color tan preciso para poder disfrutar de una experiencia multimedia o de una partida con total comodidad y disfrutar de él. Si pasamos a ver físicamente el monitor, encontramos que cumple de sobremanera con el ultra fine de la denominación del monitor ya que es un monitor extraordinariamente delgado y con un completo aprovechamiento del frontal del mismo al implementar unos marcos mínimos. Esto hace también que el monitor tenga un peso extraordinariamente reducido y que parezca bastante más pequeño de lo que es a simple vista, ya que al ser, tener un aprovechamiento tan grande de los marcos, o mejor dicho, unos marcos tan finos, parece más compacto de lo que es y no, podemos decir, que engaña mucho. No parece un monitor de 32 pulgadas o de 31,5 pulgadas. En lo referente al sistema de sujeción, la columna central es metálica y cuenta con una mecanización perfecta hasta el punto que podemos subir y bajar el monitor sin que tengamos que sujetar la peana del mismo. Esto es gracias a la implementación de una mecanización que permite mover el monitor simplemente impecable. La base es semicircular y sí que está fabricada en policarbonato. La verdad es que a pesar de que da el pego bastante bien, parece metálica, no esperábamos encontrar una pieza de policarbonato o de plástico, mal llamado plástico, de muy buena calidad, eso sí, en un monitor que ronda los 3.000 euros. Es un pequeño detalle que tampoco es que penalice mucho el monitor, pero sí es un detallito que la verdad nos ha parecido que no estaba pues a la altura. Además de poder regularlo en altura, podemos corregir la inclinación y pivotarla, pero no girarlo en horizontal. La verdad es que tampoco es que sea excesivamente útil girarlo en horizontal, puesto que vamos a estar trabajando con edición en cualquier apartado de creatividad, por lo que lo más normal es que estemos sentados enfrente. Sí que es verdad que en momentos puntuales, como en la instalación del monitor, nos puede venir bien rotarlo para acceder a la zona del cableado trasero, pero dado que es un uso espontáneo, tampoco lo vamos a penalizar mucho en el apartado de ergonomía. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. La verdad es que obviamente no somos profesionales del sector de la edición de vídeo y de fotografía, sino más bien aficionados, muchísimo menos en diseño gráfico, pero tampoco hace falta para ver que estamos ante un panel que ofrece un tratamiento del color simplemente brutal, con una retroiluminación del panel exquisita y una experiencia simplemente extraordinaria. La pega de esto es que este tipo de tecnologías que permiten una reproducción del color y una retroiluminación del panel tan brutales son todavía, o mejor dicho, elevan mucho el precio de los paneles, por tanto de los monitores, y por tanto no llegan al gran público. Ya si le metemos una tasa de refresco elevada, apaga y vámonos. Obviamente son tecnologías que están orientadas ahora mismo a un mundo profesional, que esperemos que se lleguen a estandarizar y por tanto bajar los precios para que todos, absolutamente todos, podamos disfrutar de unos paneles así, en monitores de gama estándar de nivel usuario, y disfrutar de esa reproducción cromática que simplemente nos ha fascinado. Es cierto que voy a echar mucho de menos este monitor cuando abandone nuestro banco de pruebas en lo referente al tratamiento de color, pero que obviamente entendemos que unos 3.000 euros, que pese a estar bastante justificado, puesto que estamos ante una auténtica bestia a nivel profesional, se escapa al presupuesto de la gran mayoría de vosotros, que a fin de cuentas sois usuarios más gamers que profesionales del sector. Por todo esto, y a la sabienda de que no es un monitor precisamente barato, pero siendo conscientes de que se trata de un monitor o una pantalla o un panel enfocado a un nicho muy concreto, y que dentro de ese nicho sí que es verdad que nos movemos dentro de estos precios, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado. ¿Y calidad-precio? Sí, calidad-precio, porque es un auténtico dineral, pero lo vale, realmente lo vale, a este LG Ultra Fine OLED 32 EP950. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, que tengáis una feliz entrada de año, podéis felicitarnos en comentarios, por qué no, y un saludo.